¿Y qué nos puedes decir sobre Donald Trump? ¿Tendrá su juicio, seguirá casado con Melania? ¿Tú cómo lo ves? Definitivamente ahorita se fue derrotado, por más que pueda decir, pero eso no es todo. El juicio empieza el 21 de enero y lo veo en la cárcel, señor. Al presidente Donald Trump lo veo en la cárcel como un mes, dos meses o tres. Así es. ¿Lo van a obligar a pisar la cárcel al presidente Donald Trump? Y definitivamente va a estar muy acorralado. Lo quieren hacer como manita de puerco para que se doblegue, que ya no incite completamente a la población de Estados Unidos, a una rebeldía total. Definitivamente una Melania, que es la esposa muy guapa, polaca, parece rusa, algo por el estilo. Que la otra vez me dijeron, Moni, eres rusa, no, cubana. Te dijeron que te parecías a Melania. Melania, rusa, no, cubana. Y ahí te das cuenta que ella definitivamente ya terminó su contrato, igual que aquí que pasó en México con Angélica Rivero y Peña Nieto, que se acabó el contrato y se separaron. Igual Donald Trump con Melania, que son contratos de matrimonio y de intereses muy fuertes. Ojalá que me toque uno así. Oye, creo que esto va a ser una predicción cumplida. No sé por qué siento que va a ser así. Vamos a esperar unos meses, pero vámonos con la farándula. No nomás se divorcia a él, se divorcia también la hija y meten preso también al hijo. O sea, va a ser una cacería de brujas contra la familia Donald Trump, que ya lo habían comentado, pero él se lo buscó. Tú en la vida tienes que ser bueno. ¿Para qué? Si tú das piedras, recibes piedras. Si tú das flores, recibes flores. Tienes que ser bueno. Y él recibió todas esas energías negativas. Y qué hay que esperar. Todavía los... Ya les dije que me estaban diciendo que si en el 2024 iba a ser candidato, que si iba a ser un partido nuevo. Porque la gente que está muerta no puede ser candidata. Uno rey.